Hola amigos, estamos en una parte del sendero del Tour de Alma del Bosque, el sendero encantado. Aquí tenemos un pino que se me cayó por un ventaval, por una tempestad que hubo y se me cayó este pino y afortunadamente lo cayó de una forma muy equilibrada y no se me murió. Entonces, lo estoy aprovechando y estamos haciendo de que como este sendero quiero que sea mágico, estamos sembrando diferentes orquídeas en el tronco y unas diferentes orquídeas en la copa para que en algún momento cuando venga el turista a ver este sendero mágico de Alma del Bosque, pues vea un tallo o un tronco lleno de flores amarillas y una copa llena de flores rosadas. En otra parte les voy a mostrar después en otro video una llena de flores anaranjadas, unas más de valias. Entonces les quiero mostrar cómo lo hice y qué se tiene que tener en cuenta para que estas plantas nos funcionen bien. Acerquémonos, quise empezar de lejos para que ustedes vean todo como qué trabajo se hizo. Vamos. Quiero que lo copien, les quiero enseñar para que ustedes veamos este pedacito aquí, Lino. Concentrémonos en este pedacito. Esta planta es una especie que se llama Oncidium obrisatum, le dicen también lluvia de oro. Les cuento que tiene un olor a miel impresionante, huele a pura miel, como esas abejitas chiquitas melíferas. Es un espectáculo. Son unas plantas que necesitan muy buena cantidad de luz. Ellas en su hábitat natural tienen muy buena cantidad de luz. Uno para poder hacer esto tiene que escoger cuáles son las plantas ideales para que se adapten bien a estos árboles que podemos sembrar o plantas que podemos sembrar a intemperie. Acordémonos que yo estoy a 2.100 metros sobre el nivel del mar con una pluviometría, o sea, con una lluvia hasta de 2.000 milímetros al año y con una humedad relativa encima del 70%, o sea, son lugares muy húmedos porque llueve mucho, llueve casi todos los días. Entonces, estos Oncidium son de esta zona, son de esta zona. Es una planta gigante que yo tenía y que creció y que creció y entonces la dividí para sembrar toda esta cantidad de plantas. Y como vemos aquí, en época de floración, aquí viene una vara, dos varas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez varas, once varas tenemos en este pedacito. Entonces, ya hay unas que florecieron antes, otras como estas que apenas van a florecer, entonces me puedo gozar este tronco con esta lluvia de oro o con este Oncidium, por ahí durante tres o cuatro meses lo voy a ver florecido amarillo. Es espectacular. Como vemos, las plantas todas nos pegaron muy bien. Lo más importante, que ustedes, yo ya hice unos videos, cómo sembrar en un árbol, en qué parte del árbol se debe sembrar, cómo amarrarlas, que queden bien apretadas, acordémonos que orquídea suelta, orquídea muerta, etcétera, etcétera. Lo pusimos a plena exposición solar, porque esta planta requiere muy buena luz. A ver, yo me quito esto para que no nos vamos a enredar. Vámonos a este otro lugar para que sigan viendo. Y miremos, miremos, mire, mire los largos que llegan a tener estas varas. Mire qué espectáculo. Los largos hasta de un metro y medio. Y estas plantas están florecidas. Espectacular. Aquí viene otra vara, aquí viene otra vara, aquí viene otra vara. Entonces, está, pero venga, les muestro cómo los pegamos. Vamos a ver si somos capaces de mostrarles bien, vea. Aquí vemos el oncidium y mire la cantidad de todo el cáñamo que tiene puesto por todas partes con ganchos. Vean los ganchos, ahí están pegados los ganchos. No sé si los alcanzan a ver los ganchos. Y ahí, de ahí, salen todos estos cáñamos para apretar muy bien la orquídea. ¿Y qué ha pasado ya? Venga, aquí mire el cáñamo. Si lo ven el cáñamo con las grapas, ahí las ven. Al árbol no le pasa nada. Y ahí está bien agarrada la planta. Mire que no se mueve. Y aquí ya vemos las raíces. Miren las raíces naturales ya del oncidium por todas partes. Si las alcanzan a ver, todas pegaditas, creciendo. ¿Listo? Pues ya son plantas que se adaptaron perfectamente. ¿Listo? Muy bien, entonces ya logramos que las pegáramos bien. ¿Cómo se pegó? Se pegó, aquí vemos en los cáñamos, se pegaron y se les puso un poquitico de musgo encima para sostenerle la humedad. Ahora, aquí vemos que la planta tiene naturalmente musgos que están aquí en la superficie alta. Quiere decir que hay una buena humedad. Entonces la planta está feliz creciendo. Y si vemos, esta planta está turgente, tiene dos varas florales de un mismo pseudodulbo. O sea, están floreciendo felices, están encantadas, verdes, brillantes. Yo a esto no les hago absolutamente nada. Ellas están en la naturaleza, quietas y mire la calidad de plantas que estamos teniendo. Entonces, la ventaja cuando tú instalas estas plantas en un pino, en un árbol como estos, vas a tener plantas que no hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque ellas están en su hábitat natural. O sea, no hay que fumigarlas, no hay que abonar. Si las quieres abonar, las puedes abonar. Pero no es necesario porque, como ya sabemos, las orquídeas necesitan muy poco fertilizante. Si lo haces, se van a poner más bonitas. Entonces, yo que tengo aquí, de una planta gigantesca, saqué todo esto. Ahora estas van a crecer y crecer y después, en un momento dado, van a estar tan grandes las plantas que de pronto voy a sacar estos pseudodulbos traseros, ponerlos a tallar, que quiero hacer otro video de eso, para colonizar otro tipo de árboles. Entonces, esto quiero que sepan, que es una, unas plantas que están sembradas hace un año más o menos. Y miren ya cómo han evolucionado y la felicidad en que están. Ahora les voy a mostrar otra técnica. Vamos a dar la vuelta. Otra técnica. Aquí sembramos unas, quiero que todas estas ramas de este árbol se vean una floración rosada. Entonces, aquí tenemos otra técnica, es que las sembramos. Esto se sembró esta semana. Cogí una planta, esta planta, esta orquídea se llama Coclioda rocea. Tiene una mata de este tamaño. La partí, la acabamos de sembrar, este musgo lo sacamos del suelo, porque nosotros con el hábitat que tenemos aquí nos va saliendo mucho musguito y la sembramos en una lonja de pino. Miren cómo está amarrada por detrás, miren la cantidad de vueltas de cáñamos que se le dio a la planta para estar seguro que está muy bien fijada. Miren que la planta está súper bien fijada. ¿Listo? Entonces, la planta ahí se nos va a poner súper bien. Y así la vamos a poner en el hábitat. Entonces, aquí yo puedo tomar dos decisiones. O la dejo así, o cuando esté bien florecida, yo me quiero gozarme esta planta, o la llevo a una exposición, o me la quiero llevar para la casa, pues me la puedo llevar para la casa. O las dejo simplemente en su árbol para que la planta esté absolutamente feliz. Y ahí la dejo. Ahora, conociendo estas cocleodas roceas, son de este clima, pero sí necesitan más sombra. Por esa razón, todas estas plantas, miren que las sembramos con la sombra que las plantas necesitan. Miren, aquí están. Entonces, las vamos colocando en los lugares para que la planta esté feliz. Ahí no me gustó. Entonces, voy buscando otro lugar para que estén bien y ya las colocamos acá. Entonces, esto, vámonos para acá. Les quiero mostrar en otra parte del árbol, vamos. Que también en los árboles se nos van pegando o van naciendo orquídeas nativas y se las quiero mostrar. Vamos por aquí, Lina. Yo estoy acosando a Lina, me da pena que le estoy jalando el cable y se lo jalo y se lo jalo. Vamos a pasar por acá. Entonces, mira, Lina, mostrémosles. Entonces, aquí sembramos las cocleodas de la misma manera, con mucho cáñamo que le damos vuelta. Miren la planta. Entonces, ya la colocamos aquí. Pero miren, aquí yo tenía orquídeas nativas. Veanla, aquí está. Esta es una orquídea nativa. Yo creo que es una comparetia. Y miren las raíces, cómo están todas pegaditas. Listo. Entonces, ellas están en una... Vean, aquí viene otra. Aquí hay otra comparetia. Veanla, aquí está. Nativa. Que nacieron solitas. Venga, les muestro otra diferente. Pasemos por acá, Lina. Pasa por acá. Que les quiero mostrar aquí un poquito. Pasa. Entonces, aquí sembramos, obviamente, estas comparetias, estas otras planticas, de la misma manera, muy bien apretadas. Las ponemos acá. Que van a estar felices, estoy segundo. Pero mira, aquí vemos, por ejemplo, esto es un epidendrum, donde solo nació ahí y ahí vienen sus semillas. Entonces, estas semillitas, obviamente, se las quiero dejar para que se siga reproduciendo. Listo. Aquí tenemos otra plantita, también nativa, que yo no sembré. Son plantas que nacieron naturalmente en el pino. Y venga, vamos a ver más. A ver, voy a buscar, porque hay muchas por acá. Mira, mira, aquí, por ejemplo. Mira otra planta nativa. Aquí otra comparetia. Mire, aquí están con sus semillas. Y estas semillas van a abrirse y van a hacer de que este árbol se llene mucho más. Y lamentablemente, todas estas florecitas de comparetia son todas flores blancas, flores moraditas. Esta está muy flora. Esta es nativa, pero está muy floja. Ahí está. Listo. Entonces, lo que les quería mostrar es, esa es la forma de que nosotros encontremos o logremos que algún árbol que nosotros queremos explotar o queremos que se vea mucho más bonito o queremos que se llene de flores, es la mejor forma para que podamos tener unos jardines bonitos y unas plantas que estén en su hábitat y se comporten supremamente bien. Quiero que me hagas comentarios de qué plantas nativas tienes tú sembradas en tus árboles, de qué sombra, en qué sombra las tienes. Mejor dicho, para que todos aprendamos, para yo contestarte todos los comentarios que tú hagas. Y es un placer que así vamos haciendo un tejido por los amantes de las orquídeas y que cada vez tengamos mejores plantas y jardines más lindos y el alma más feliz. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, con tus parceros. Dios, algún día te quiero esperar aquí en Alma del Bosque para que veas todo lo que estamos haciendo, que este es un solo árbol, pero estamos haciendo muchos árboles con esta estrategia para que tú cuando vengas y nos visites, pues puedas gozarte y ver el maravilloso mundo de las orquídeas y este bosque encantado que de verdad estamos haciendo todo lo posible para que realmente no sea una palabra sino una realidad. Encantado. Hasta pronto, que estés muy bien, haz los comentarios y estén atentos a contestártelos todos. Hasta pronto.